Durante las emergencias por los incendios forestales, se estima que cerca de 17.000 animales perdieron la vida. Sí, conocimos las historias de algunos de sus rescatistas y los revisamos a continuación. No importan sus tamaños, razas o imponentes figuras, todos ellos fueron al igual que cientos de personas víctimas de un incendio forestal. ¿Aquí? Entre medio en la rama. Los perritos se salvaron, señor. Dicen que la indiferencia mata y a continuación le mostraremos a un grupo de personas que no quisieron ser parte de esa frase. Acudieron voluntariamente a la emergencia y allí encontraron a estos animales que por poco perdían la vida. Y ayuda a los sin voz, entonces esa es la gracia. La gente puede hablar, puede solicitar ayuda, si le duele algo lo puede hacer, pero a los animales no. Es muy fácil de explicar porque es como algo que te mueve. Carola tiene 39 semanas de embarazo, así fue a rescatar animales. Está consciente del peligro que corrió, pero dice, su apasionada vocación la motivó a tomar los resguardos y acudir. Salvó la vida de perros, gatos, pero también de otros animales más imponentes. Pero más que animales menores, como perro y gato, son animales grandes. Ya muchas vacas, bueyes, chanchitos, quemados, que la gente no tiene la posibilidad de moverlos a alguna clínica. Sonia es otra rescatista. Acude a cada emergencia. Allí ha salvado la vida de cientos de animales. Como vemos en esta imagen, está con Juana. La llamaron así por el nombre de la localidad. Ella iba caminando súper despacito, iba caminando con mucha dificultad. El lugar estaba plagado de humo, el incendio estaba avanzando, cortaron el camino, la gente estaba evacuando. Los cuidan, alimentan y entregan amor hasta encontrar una familia. Probablemente era una perrita que estaba amarrada y seguramente la soltaron para que pudiera escapar. Por otro lado, Carabineros no solo acudió al rescate de personas y al combate de las llamas. También había espacio para los más pequeños. Primero que todo, hay que entender que una mascota hoy día es parte de una familia. Es decir, tiene el mismo tratamiento que cualquier hijo. Aquí hay una tarea más de la que tenemos que cumplir y lo hacemos con cariño. Con el cariño que nosotros le tenemos a los animales. Demostraron que la unión es poderosa cuando se trata de su salvación. No se trata solo de individuos o simples mascotas. Son incluso parte de un ecosistema que ya está amenazado por la mano del hombre. Que es hábitat de la especie y fuera de esos hábitats ellas no pueden subsistir. Entonces genera un impacto muy significativo sobre las poblaciones de especies que pueden estar amenazadas a nivel nacional. Como el caso del pudú, del monito del monte, del gato guiña. Según datos del Ministerio del Interior, hoy los agricultores temificados en sus actividades productivas alcanzan los 6.000. Están sin sustento de su propio material, como lo es la tierra y animal de producción. De ellos han muerto 17.000. Por eso se ha ido trabajando en estrategias, en caminos, digamos, para ir en apoyo de ellos en la medida que se va resolviendo el tema productivo para que tengan soluciones para la subsistencia en el intertanto. Hasta hoy hay cinco incendios en combate. Aún el llamado es a tomar conciencia, tomar a sus animales e intentar salvar a sus pequeñas e importantes vidas.